¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al Show del Basket Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo, hoy toca hablar de que hay dos equipos también en semifinales Y ojo, algún rumorcillo con Nicolá Milotic, ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! Welcome everyone, eh, to another... el Show del Basket vídeo Sí, a ver, cuéntame más, cuéntame más Sí, sí, tenemos hoy un mix, ¿no? Un popurrí, una ensalada ahí, de esto que metes todo en la ensalada Pues tenemos un poquito de todo de eso, ¿no? Tenemos Real Madrid-Gran Canaria Tenemos Unicaja-Lenomo-Tenerife, vamos a comentar esos dos partidos Y todo el pifostio que hay montado con Nicolá Milotic, ¿no? Que parece que no hacen más que salir... vamos a rumor diario con el Montenegrino, ¿eh, Carlos? Sí, y ningún rumor indica que se va a quedar, ¿no? Son todos hacia afuera Sí, salta la sorpresa, ¿eh? Salta la sorpresa en el Falau Blaugrana, ¿eh? Vamos a darle cañita, Pablo Así que nada, os podéis suscribir al canal que ya somos mil... Ay, mil, sí, mil Dos mil ochenta y uno Dos mil ochenta y uno Dos mil ochenta y uno Buenos números, buenos números, sí, señor, también os podéis seguir en redes sociales Eso y recordad que hay que llegar a dos mil doscientos cincuenta de aquí a veinte días, una cosa así Y ya somos mil en Instagram Fabuloso, grandes, señores, sí, señor Sí, señor, aplausito para la gente, sí, señor Sí, señor, ahí mil en Instagram, se dice pronto Así que nada, Pablo, eso, vamos a hablar un poquito de que el Madrid ya está en semifinales y se medirá el Juventud Badalona Y también vamos a hablar de que el Unicaja le mete ese dos cero al el nuevo Tenerife Unicaja, crema, ¿eh? Crema el partido que dice Canelita en rama Ahora lo comentaremos Canelita en rama Y hablaremos un poquito de Nicola Mirotic Por cierto, hay varios rumores de mercado, ¿no? Con jugadores como Kevin Panther y compañía Así que de eso lo hablaremos quizás el lunes, ¿no? El lunes, es posible que el lunes Que yo estaré de corresponsal en la playa Ojo, ¿eh? De corresponsal, que puedes vendernos la moto de que estás en Miami, ¿no? Cubriendo las finales Ojo, ojo Que la gente no sabe que esto lo estamos grabando El señor Carlos PTV Se ha visto el partido de las finales de la NBA ya enterito Yo que soy una desgracia, un desecho humano Todavía me falta la segunda parte Es que Pablo, la de madrugar, no se la sabe, tío Y me iba a despertar, o sea, me iba a quedar Pero no me dio el sueño, ¿eh? No me dio las fuerzas, no me dieron para quedarme en directo Si a las 12 estaba asobado, ¿cómo le va a dar? Estaba hecho polvo, estaba hecho polvo Así que nada, Pablo, vamos a empezar con esa eliminatoria, ¿no? Que supera el Real Madrid de Gran Canaria Así que nada, el Madrid avanza a semifinales 2-0 en la eliminatoria Que ha sido muy seria del Real Madrid Confirmando esas sensaciones post-Euroliga El Chacho, otra vez más, ¿no? Volvió a reventar el encuentro Una barbaridad del partido del Chacho Y en semifinales a los de Chus Mateo Les espera Juventud Padalona Mucho ojo, que no es fácil ese rival Ahora lo comentaremos Y por supuesto, honor a Gran Canaria Porque han conseguido clasificarse a la Copa Clasificarse a los play-off Y ganar la Euro Cup Que prácticamente era el principal objetivo, ¿no? De ellos en la temporada Así que ningún reproche para ellos Porque además lo que dijimos El partido, el primer partido, ¿no? Dieron una imagen bastante, bastante mala, ¿no? De apenas competir allí en el Wissing Center Pero hay que decir Que el Game 2 en el Gran Canaria Arena Estuvo bastante, bastante bien Y lo tuvieron cerca, ¿eh? Pero el Madrid al final Pues aceleró motores Sí, 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 a ver Yo creo que el Madrid Ha hecho una eliminatoria muy seria Porque además es que creo que Que hay dos momentos clave En los que el Madrid Se ha mostrado muy contundente Y bastante superior a Gran Canaria Que son La primera parte del primer partido En la que el Real Madrid Tiene que marcar territorio Juega en casa Es el favorito Aspira a ganar la Liga Y hace una gran primera parte Yéndose 25 y arriba al descanso Lo cual demuestra ya Una declaración de intenciones Muy, muy, muy clara Por parte de los hechos, Mateo Y luego El otro momento importantísimo En los que el Madrid En el que el Madrid Se muestra muy solvente Es en ese último empujón Que con 13 o 14 abajo El Gran Canaria Vuelve a ponerse en partido Con el empuje de su gente Con el ánimo y el aliento De todos sus aficionados Y ahí es cuando el Madrid Vuelve a mostrarse superior Vuelve a mostrarse su contundente Y saca un partido adelante Que se le podría Que se le complicó Pero que le podría haber Ya complicado la existencia De tener que jugar un tercer partido Si no llega a estar tan contundente En esos minutos Yo diría del tercer cuarto Incluso también del último cuarto Cuando el Gran Canaria Ya casi como quien agoniza ¿No? Ya de perdidos al río Una vida hacia adelante Ahí emergió el Chacho Rodríguez O sea, el Chacho Rodríguez 13 puntos 4 de 5 en triples De esos 4 triples 3 por lo menos Los metió En apenas 3 minutos Uno tras otro Y tras bote y tal O sea, no eran fáciles Uno tras otro Uno tras otro Y sobre todo otra vez La capacidad que tuvo Para gestionar el ritmo del juego Lo que le interesaba A su equipo en cada momento Poner el balón Donde le convenía al Real Madrid En cada situación En cada ataque La verdad es que estuvo Realmente bien Y lo que sí que no hemos visto Es el formato zonal Del Real Madrid Que todavía yo creo que se lo guarda Para grandes, grandes citas Y grandes necesidades Pero lo que has dicho también Honor a la Gran Canaria Uno de los grandes equipos De esta temporada Y lo hablaba en algún aficionado De Gran Canaria Del Dreamland Gran Canaria Que qué putada Quedarte sexto Después de unos cuantos años Sufriendo Duros Haces una gran temporada Te quedas sexto Y te toca el Real Madrid Que normalmente Pues Barça y Madrid Suelen ser primero y segundo Bueno Es lo que hay Es ley de vida Pero desde luego Se tienen que ir con la cabeza Muy, muy, muy alta Los aficionados de Gran Canaria Sí, sobre todo Por haber competido ese partido Porque lo pusieron muy difícil Yo creo que Gran Canaria Jugó un buen partido Pero aquí volvemos a ver Esa versión del Real Madrid En la que Después de la Euroliga No se vienen abajo En momentos de dificultad Gran Canaria lo tuvo Bastante cerca En varios tramos Que se posicionaron Bastante arriba en el marcador Y aún así el Madrid Siguió remando Digamos para remontar Y lo consiguió Y eso pues apenas Hace apenas dos meses No lo veíamos Que el Madrid a lo mejor Te metía en una renta de 10 Y en el tercer cuarto Ya se les iba el partido Lo vimos sobre todo En varios partidos de Euroliga O en partidos difíciles para ellos Así que eso Y honor también A jugadores como Musa Pablo Musa Hice un partido Impresionante Acuérdate Te voy a decir 22 puntos 4 de 5 en triples También un gran partido de Musa Y sobre todo Ya no es que esté metiendo los tiros Es muchas veces Asumir las responsabilidades El liderazgo del equipo Mover un poco Llevar el ritmo del partido Y eso Musa Lo está haciendo bastante Bastante bien Y joder Es un partido Digamos Bueno del Real Madrid Pero que es que Una versión bastante estándar Le está valiendo ahora mismo Para llevarse partidos difíciles No, no, desde luego Desde luego Tiene también mérito lo de Musa Porque en la Euroliga No tuvo tanto protagonismo Como se podía llegar a esperar Como venía teniendo Durante el resto de la temporada Y tampoco se le vio ninguna mala cara Ni se vino abajo Intentó hacer lo mejor posible Los minutos que disputó Pero ese soño Le pasó por un costado En la rotación Clarísimamente Pero Ahora el Bosnio Vuelve a demostrar Que él está Cuando se le necesita Y que en la CB Es otro rollo Es otra liga distinta Evidentemente Pero otro nivel Otro rollo Y ahí Musa Se desenvuelve Como pez en el agua De verdad que Hay gente que cuestiona Un poco el tema De que Musa Ha estado en el primer quinteto Yo lo cuestiono Desde el punto de vista De que Por ejemplo El primer clasificado No tiene ningún representante Y el Real Madrid Que ha quedado tercero Que no es tampoco Una buena posición Pasa que con la Euroliga No se ha hablado de ello Pero tercer puesto El Madrid aspira a más Tenga dos representantes Pero luego te pones a mirar Tanto Tavares como Musa Han hecho números Y actuaciones individuales De estar merecedoras De estar en ese quinteto O sea que Desde luego que Musa Ha demostrado Y nos ha callado la boca A todos aquellos Que teníamos dudas De su capacidad De jugar sin balón Y de su capacidad De no ser El principal amasador De balón Como lo era Breogano Que también tiene mucho balón En sus manos en este Madrid Sí Y por hablar algo De Gran Canaria Pablo Mucho honor Sobre todo a AJ Slotter Que apareció Para remontar un poquito Esa diferencia Que capacidad tiene este tío Para meter tiros Jodidísimos Sí Hombre No le vas a ver Recibir un catch and shoot Y tirar Que sí que también Pero que también Lo vas a ver Botar el balón Y te das un triple En suspensión Con apenas estabilidad Y casi cayéndose al suelo Sí, sí, sí Tal cual Pero a mí un jugador Que me gustaría Sacar a la palestra Es el de Nikolic Nikolic estuvo muy bien Un gran fichaje Para Gran Canaria Les ha dado mucho Pero es que les da Bastante orden En varios tramos Pero también por ejemplo Les metió dos triples Y apoyó bastante Sobre todo también En esa remontada Nikolic la verdad Bastante bien En ese partido Y bueno Pues también hay rumores De salida ya Pablo Para jugadores como Miki Salvo Me suena AJ Slaughter Me suena también Que está en la rampa De salida Así que vamos a ver Qué pasa en Gran Canaria Bueno es que de cara A Euroliga Creo que tienen un juego Interior interesante Potente Creo que tanto Khalifa Diop Como Valkeroski Valkeroski Incluso te diría Que Damien Inglis Damien Inglis Me suena que también Es uno de los que están En la rampa De salida Sí es posible Es posible Pero yo creo que El juego interior De Gran Canaria Dentro de lo que cabe No está mal configurado Y puede con algún retoque Y alguna incorporación Competir en Euroliga Relativamente bien Pero creo que le faltan Puntos y físico por fuera Y yo creo que por ahí Vienen encaminadas Un poquito Que está en la rampa De salida Como has dicho De Jay Slotter Y compañía Ferran Basas Yo creo que Tampoco es un base Para jugar Euroliga Aunque creo que es un jugador Súper súper válido Súper aprovechable Pero no creo que sea un jugador Para competir en Euroliga Como mucho puede ser quizás Un tercer base De Dreamland Gran Canaria Si decide jugar Euroliga Pero yo creo que Vamos a ver Qué competición juegan En Europa Si juegan BCL Todos los jugadores Son más que aprovechables Si juegan Euroliga No lo sé Pero si juegan Euroliga Desde luego Hay jugadores Que por falta de puntos O por falta de físico Van a abandonar Y vendrán otros De otro perfil distinto Que les permitan competir Con más garantías En Euroliga Vamos a ver Vamos a ver Es un tema este De Gran Canaria BCL Tiene una oferta de la BCL Bastante potente Económicamente Y también con bastante Seguridad a largo plazo De tener una licencia A dos, tres años vista Pero claro Al final el sueño De cualquier club Yo creo que es Competir en Euroliga Y cuando encima Te lo has ganado En el campo Yo creo que Consciente de que la afición Lo quiere Si Tafas Abané Y toda su gente El Gran Canaria Va a intentar Por todos los medios Competir en la máxima Competición continental Pero Ya lo han dicho Con garantías De ser capaces También de hacer Una buena temporada Una temporada solvente Y no sufrir en ACB Y eso también Depende El tema De que te den Una plaza Dos, tres años vista La fusión Eurocap BCL No sé hasta qué punto Te pueden ofrecer eso Sin estar nada vigente Porque lo que se sabe Es que para la temporada Que viene Todavía van a seguir separadas Pero que a lo mejor De cara a la 24-25 Puede haber ya un mix Un poco tema Unicaja Unicaja tiene una licencia De estas No me acuerdo Quien más tiene una licencia De este tipo Pero Da la impresión De que Económicamente La BCL Sale mucho más rentable Que la Eurocap Da la impresión También de que El nivel deportivo No es Yo no creo que sea Muy distinto Y difiera mucho El nivel De la BCL Con respecto al de la Eurocap Yo creo que por ejemplo Lenovo y Unicaja Podrían haber competido En Eurocap Igual que lo hicieron Gran Canaria y Juventud La podrían haber ganado Muy nivelados Son equipos muy nivelados No hay ninguno mejor que otro Simplemente que yo creo Que están muy nivelados Y la Eurocap Se ha demostrado Que es que económicamente Ya no es que te salga Menos rentable que la BCL Sino que luego ganas Y el premio de ganas La que vas a extender a Euroliga Es un sablazo espectacular Que deja temblando Al más pintado Y que se lo está pensando Gran Canaria Porque lo que no quiere es Arruinarse Y lo que no quiere es También Sufrir luego Sustos en ACB Como la última vez Que jugaron Euroliga Entonces claro Esto hace replantearse A los equipos La rentabilidad de jugar la Eurocap Si luego el premio final De jugarla No lo vas a disfrutar Y lo vas a tener que Digamos rechazar De alguna manera Tal cual Como en verano Se habla mucho de estas cosas Pues ya lo comentaremos En detalle Así que Pablo Hemos hablado de Unicaja Con esta gente ahora Hemos hablado de Unicaja Y ahora Pues habrá que hablar Otra vez de ellos Porque arrasan A Lenovo Tenerife 0-2 En la eliminatoria Tremendo Los de Ivo Navarro Hicieron un partido Prácticamente perfecto Dominio en acierto Dominio en rebotes En ritmo Y en defensa Muy bien el conjunto Malagueño Y los de Beidoreta Mejoraron respecto al Game 1 Que tampoco era difícil Pero no fue suficiente Elaboraron su juego Pero sin acierto Más allá del primer cuarto Recordamos que Empezaron muy bien La verdad Empezaron muy bien El partido En Lenovo Tenerife Metiendo muchísimos tiros Pero parece que Todos esos boletos De meter tiros Solo valieron para el primer cuarto Porque luego se les agotaron De cara al segundo tramo De partido Y digamos que yo creo Que jugaron bastante bien Movieron el balón En defensa Si que es verdad Que tuvieron bastantes desajustes Y los costó sobre todo Mucho a nivel interior Pero Claro Si no metes tiros Es lo que llevamos diciendo Toda la temporada Que cuando no meten los tiros Su juego es muy difícil De corregir ¿No? Si No, no, no Claro Es que es un equipo Que muere mucho Al acierto de tres Es uno de esos principales Factores Y si no están Nada acertados Les cuesta hasta competir Los partidos Al menos esa es la impresión Que me da a mí De los 80 minutos Que ha durado la serie Es que ha sido No superior Sino muy, muy, muy superior Unicaja En 70 de ellos Salvo el primer cuarto de ayer Creo que el resto De los cuartos Y de los minutos De la serie Unicaja Ha aplastado Ha pasado por encima De un Lenovo Tenerife Que si el tema De la gastroenteritis Ayer Sermadini Juega muy pocos minutos Jaime también No sé si es que Jaime juega mal ayer Todavía estaban tocados O era una decisión técnica Pero que yo creo Que eso tampoco Es una excusa como tal Para justificar Lo injustificable Lenovo Tenerife Ha hecho una muy mala serie Y creo que es Cuestión Razón De Que no han llegado Frescos Ni física Ni mentalmente Han llegado exhaustos O sea Han llegado sin ideas Han llegado físicamente Muy justitos Y les ha costado Seguir el ritmo De un equipo Que te exige mucho Porque corre mucho Y te exige Un nivel de concentración Y un nivel físico Muy grande Como es el caso De Unicaja De todas formas Unicaja Pablo Es como una mosca cojonera De estas Que están A los cojones ya Bueno Igual Navarro ha dicho Que no quiere que acabe Esta temporada O sea Fíjate como están disfrutando Ahora hablaremos de Unicaja Pero bueno Pero es la temporada que viene Y va a ser con la misma gente Si es que Yo quiero Yo lo que quiero Yo lo que quiero es Simplemente recalcar Resaltar Que hay que Felicitar Creo a Lenovo Tenerife Porque Una gran temporada Una grandísima temporada Y también la sensación De que Si hubiesen llegado Más Enteros A este Playoff Y a este final de temporada Pues posiblemente Habríamos disfrutado De una serie Muy 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 Equilibrada Y muy 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 Apasionante Como fue la final de Copa Que ahí los dos equipos Estaban en un nivel Digamos en plena temporada Físicamente Estaban bien los dos Y todo Y la verdad Que fue un partido Para recordar Y en el tema de Unicaja Carlos Esta gente es muy buena El molómetro He leído por ahí El molómetro Está que revienta No sé quién lo ha puesto Pues es que mola mucho esta gente Una barbaridad Si es que ayer Es que lo que hemos dicho Jugaron muy bien O sea Fue un juego prácticamente perfecto Si que es verdad Que les costó un poquito Entrar en ritmo En la primera parte Ahí en la primera parte En el primer cuarto Porque Tenerife empezó muy bien Bastante enchufado Y ellos no estaban metiendo tanto Pero en el momento Que empiezan a elaborar Su juego Con la pizarra de Ivonne Saliendo todos de indirectos Metiendo triples a casco porro Robando Corriendo Y luego también claro Porque les viene muy bien Lo de correr Tras robar balón Pero todos los rebotes Defensivos los cogían Y lanzaban al contraataque El partido Y en general Pues es que ese juego Les beneficia mucho Y pues lo dominaron A la perfección ¿No? A cierto ritmo Y de todo Es que además es un juego Bonito tío Un juego que gusta mucho ver Luego también yo que sé El 2 más 1 Que hace Perry Saca musculitos El Carpena También semi desnudo Con la charanga Que tienen ahí montada Es una pasada Ver jugar a Unicaja Y es un equipo de estos Lo llevamos diciendo Toda la temporada Que transmite Y es que lo creo Que es la palabra Que mejor define A este equipo Que transmite Es un entramado defensivo El que ha creado Ivonne Navarro Con este Unicaja Increíble Que además le permite Jugar a lo que quiere En este tipo de partidos De correr mucho De tratar de tirar En transición De no agotar Casi segundos de posesión Pero Que el día En el que sus jugadores Están excesivamente precipitados No les entran Estos tiros rápidos Y tal Ese nivel defensivo También le permite Jugar a otras cosas Y tratar de Bueno Utilizar otros registros Para tratar de ganar Los partidos Cuando no están Al nivel que se espera En ese juego de transición Ese juego tan vertiginoso Que desarrollan Pero desde luego Que a mí Este equipo me tiene enamorado Me tiene enamorado Desde hace tiempo ya Pero Es que está Sobre todo No le doy El mismo valor Que a ganar la copa Pero creo Para mí son señales De equipo Grande De equipo serio De equipo que sabe Lo que hace Y que disfruta y tal Y que Muy 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 rocoso Mentalmente hablando Le doy el mismo Valor en ese sentido A la copa del rey Como a esta serie De playoff Después de caer En casa en final 4 Contra Bon En una de esas citas Que tenían tantas esperanzas Puestas Porque Un equipo de este estilo Cuando se pega Un trompazo Como el que se pega Unicaja en casa En la final 4 De la BCL Lo más normal Podría haber sido Oye Equipo joven además Que le falta cierta experiencia En la mayor parte De los jugadores Se va a venir abajo No va a conseguir Levantar cabeza Y no va a hacer buenos playoff Pues nada Al revés Ha ganado los últimos partidos De la temporada regular De Liga Andesa Y ha hecho una gran serie De playoff Un poquito al hilo De lo de Juventud Sin acabar también La temporada regular Pero también se pegó Un batacazo Más que batacazo Una decepción En semifinales de la Eurocup Y ahora ha eliminado Al Bascón Y a dos equipos Que han demostrado ser Muy 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 serios Mentalmente Y que ahora Se va a enfrentar Se va a enfrentar La peña al Madrid Y vamos a ver A quien se enfrenta El Unicaja Pero desde luego Equipo de Euroliga Seguro Tal cual Si 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 Es que muchas veces El nivel mental Es muy importante Más allá del nivel De juego Y del nivel físico Y tal Aguantar mentalmente Los batacazos Es fundamental En un deporte Como el baloncesto Porque se te esfuma La temporada Así Ni te das cuenta Así que eso Es realmente importante Así que nada Pablo Y quería decir una cosa Que es que hay muchas veces Que el pedazo De juego ofensivo De Unicaja Camufla O embarrona más bien El juego defensivo O sea Ayer te quedas flipando Con el gran dinamismo Que tiene en ataque El ritmo y tal Pero la defensa Que hacen sobre el Claro Que llegan tan rápido Llegan tan rápido Tiran tantos triples Se pasan tan rápido El balón Tiran tanto en transición Que la gente Se queda flipando Con esas situaciones Pero no No piensa Coño Pero como hemos llegado Hasta aquí O sea Como han llegado Coño Que es que han estado Defendiendo 20 segundos Como perros de presa Han cogido un rebote Y han lanzado el balón Rápido Y tenía dos tíos Ya corriendo las calles No no La verdad que Increíble Increíble Una maravilla Así que nada Pablo Vamos a terminar el vídeo Hablando de ese rumor De Monaco Y Mirotic Porque Monaco según Axileas Mouros Ahí está Que me parece Griego Si no me equivoco En Monaco Ha hecho una gran oferta Para Nicolás Mirotic El jugador Pues dicen que probablemente Que no van a continuar en el Barça Y Monaco está Preparadísimo Para convencerle Con una gran oferta Mucho ojo Porque Hay varios rumores También salieron rumores Si no me equivoco De la NADOLUF Y ahora salen los rumores De Monaco Y de los equipos Que han salido Que son candidatos Para él Monaco Me parece Una gran opción La verdad Y bueno Y es un planazo Para Monaco Porque si algo Se le hemos achacado Esta temporada Es esa dureza Física Dureza defensiva Pero un ataque Un poco irregular Porque si que tenía Buenos días Mike James O incluso Elio Cobo Pero faltaba Como otra gran arma En ataque Y pues es que La de Mirotic Al 3 Igualmente igualando El nivel físico A nivel interior Es un planazo Si a ver Creo que por ejemplo Monaco ha pecado Este año De tener perfiles Muy parecidos En posiciones Es decir De tener Un John Brown Mone Que al 4 Que realmente Son jugadores De un perfil Realmente similar Que te pueden meter Un tiro de fuera Pero que no son tiradores Que son muy físicos Y rebotean muy bien Pero que al final Cambias uno por otro Y no te dan Registros distintos En partidos Que lo necesites Entonces claro Mirotic le puede venir Muy bien a Monaco Evidentemente Pero yo quería Centrar un poco más El debate En cuanto a De dónde salen Estas filtraciones Porque la impresión Que me daba Era que estas filtraciones Pues venían No sé de dónde No lo tenía muy claro Pero cada vez Tengo más claro O la sospecha De que pueden salir Dentro del club Con la intención De que Mirotic Salga Salga este verano ¿Por qué? Porque el mismo día Que sale este tipo De rumores O el de EF O que no se va a bajar El sueldo O que si no se lo baja No cuentan con él Se filtra también El rumor De que ya sí Que Vicius Ha rechazado Una oferta Del EF Porque prioriza El proyecto deportivo Del Barça Y que está dispuesto A bajarse el sueldo Hasta el 90% De lo que cobra ahora Entonces me sorprende Un poco El contraste De informaciones ¿No? Tan mala Por parte de uno Y tan buena Por parte de otro Quizás porque el Barça Realmente cuenta Con ya sí Que Vicius Y cree que es Positivo para ellos Continuar con este proyecto Y quiere de alguna manera Filtrar ese rumor De cara a Que la gente sepa Que ya sí Que Vicius Quiere bajar el sueldo Y en cambio No cuenta con Mirotic Porque quiere darle Otro tipo de Enfoque a la plantilla Y filtra este tipo De rumor Para que El montenegrino Se piense realmente La opción de salir Pero claro Es que es sorprendente Al final Porque yo no creo Que esto lo saque Alguien rival Del Barcelona Para desestabilizar Así como hay otras veces Que sí que hay rumores Bueno yo que sé Ha habido rumores De duelo importante De Euroliga De algún equipo español O algún equipo tal Y sale un rumor De que a Darius Thompson Lo quiere el Madrid Por ejemplo O por ejemplo El año pasado Lo de Gerson También al Madrid Que tuvo que salir A desmentirlo Eso está feo Por ejemplo Lo que se hablaba De Darius Thompson Esa semana Se habló mucho Cuando se jugaba No me acuerdo el qué Pero esto yo no creo Que venga de parte De nadie Que quiera desestabilizar Al Barcelona Sino del propio Barcelona Puede venir dentro De Can Barça Puede ser Sí porque además Todas las decisiones Que parece que se están Empezando a tomar En despachos Están saliendo todas No hay nada tapado La verdad que se está Filtrando todo Y eso es porque Hay alguien Va ahí diciendo cosas Porque hay un interés De meter presión O se bajen el sueldo O busquen una salida Da la impresión Da la impresión Pero es que El Barcelona Es la situación económica Que tiene A día de hoy Lo atiene en fútbol Que es el macro Es la punta del iceberg Imagínate El resto de secciones Pues también No van a ser menos Evidentemente Si están perdonando dinero Yo qué sé Jordi Alba Ha perdonado un montón de dinero Y en 12 Pues imagínate Si no le van a pedir A los del baloncesto A los del balonmano Y para conseguir a Messi Tienen que cederlo Ahora del Miami ¿No? O algo así Esto es una cosa Virguerías También te digo También te digo Si estás echando Estás echando A trabajadores de Barça TV ¿No? O algo así O van a cerrar la tele Lo han cerrado ya Sí O tienes que cortar salarios Que a mí me parece fantástico Si tu economía No te lo permite O sea me parece fantástico Cada Esto hace lo que considera oportuno Claro Evidentemente La cara con la que vas a esta gente A pedirle que se baje El 50% del sueldo Cuando luego estás haciendo Virguerías Para fichar a Messi ¿No? Sí Igual te dicen Oye Que yo tampoco soy tonto Bueno Es un dilema eso Pero bueno Que lo solucionen en Barcelona ¿No? Sí Aquí en Casa Demon Estamos muy tranquilos ¿No? Sí Tranquilísimo Aquí se está de puta madre Me cago en la leche Tío Así que nada Actualizaremos un poquito Tema Minotits El lunes Si hablamos de mercado Porque yo creo que saldrán Bastantes cositas Este fin de semana Así que nada Panter y todo esto Sí señor Panter y compañía Que también hay mogolle de cosas Petrushev ¿No? Hay mucha peña por ahí Que se está hablando Así que nada Capazo Bildoza En algún momento tendrán que salir cosas de estos dos ¿No? Sí Bueno en el momento que ya se cierre la temporada regular ¿No? De la Ava League Y tal Que a lo mejor El Estrella Roja se queda fuera De las finales de la Ava League He leído Hay una movida Tiene unas movidas ahí montadas Que de verdad Las finales de Grecia son para Tineikos Olimpiakos Sí, sí Ojo Cremita Opa Opa Así que nada chicos Cerramos por aquí El vídeo Esperamos que os haya molado Dejadnos opiniones en comentarios También Que puede hacer equipos como Unicaja En la semifinal Yo los puse finalistas A Unicaja Yo creía que Yo creo que pasaban Me cuesta ver A cinco partidos Me cuesta ver que Le ganen tres al Barcelona Pero Todo podría ser Pero ojo con la peña también Aquí bueno es que yo Dije Aquí hemos venido a jugar Tampoco vamos a decir Siempre Barça-Madrid Así que nada chicos Cerramos por aquí el vídeo Esperamos que os haya molado Redes sociales Suscribiros Y nos vemos El domingo Que el domingo habrá vídeo De una cosita de Pablo Lasso Uf Hay algunos No sé José seguro que lo ha visto Yo creo que Mugen también estaba por ahí Tony igual también Había gente Que suele estar en Twitch Que ya lo habrá visto Pero el resto tenéis que verlo Porque De Pablito Lasso De Pablito Lasso Algo de jugadores Y Pablo Lasso Ahí lo dejamos Así que nada Nos vemos el domingo Y cuidaros Un abrazo Chao 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 Chao